Desde el pasado miércoles 12 de diciembre, el Consejo Municipal de Sonzón se encuentra en sesiones extraordinarias. El Consejo Municipal fue convocado por el Ejecutivo a este nuevo periodo de sesiones para el estudio de cinco proyectos de acuerdo. Proyecto de acuerdo número 24, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para comprar predios en el municipio de Sonzón para la construcción de programas de vivienda BICT y PIS. El proyecto de acuerdo número 25, por medio del cual se autoriza al alcalde para la constitución de vigencias futuras ordinarias en el municipio de Sonzón. El proyecto número 26, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para suscribir un empréstito con una entidad financiera para adquisición de materiales de construcción destinados a mejoramiento de vivienda tanto en la zona urbana como rural en el municipio de Sonzón. Este es un proyecto que ya ha venido en varias oportunidades, lo ha presentado el alcalde y en este momento vuelve y lo presenta a ver si de pronto se da este empréstito porque se ve la necesidad. Se ve la necesidad y además que el departamento también está colaborando en este proceso de los mejoramientos, se requiere por tanto este empréstito. Dentro de estos proyectos de acuerdo también se encuentra el 027, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para enajenar a título gratuito un activo de propiedad del municipio a la Policía Nacional con asiento en esta jurisdicción. Es un vehículo que lo tiene en este momento la policía que es del municipio, pero lo que quieren es adjudicar ya para que lo maneje directamente la policía, sus gastos y todo aquello que depende y el cuidado de ellos, pues que sea de ellos, pero que ese vehículo continúe en nuestro municipio, no es para que lo saquen de acá sino para que continúe. El proyecto de acuerdo número 28 por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para comprometer vigencias futuras excepcionales para el funcionamiento de la planta de beneficio de bovinos, porcinos, bufalinos del municipio de Sonzón. Estas son unas vigencias, unos dineros que hay que tener en cuenta para ciertos gastos en el próximo año para que esta planta siga funcionando. Sabemos que esta planta se encuentra en un proceso para que alguna persona pues la tome y la pueda conducir, trabajar un independiente, pero mientras tanto hay que sostenerla y tener unos recursos. Este periodo de sesiones extraordinarias se extenderá hasta el próximo sábado 22 de diciembre.